La Comuna 10 de Cali se vio beneficiada con la adición de tres mejoramientos a los escenarios deportivos en el barrio olímpico, panamericano y departamental. Todo esto además de los 2 mil millones de pesos que la gobernación había destinado para invertir en cada una de las 22 comunas de Cali. La autora se comprometió, qué alegría me da, a darnos el resto de dinero que nos falta. Son 140 millones y tenemos 86 y ella nos va a colaborar con el resto. Ya es un hecho, muchachos, muy bueno. Gracias a Dios. Tenemos a la autora Lilian Francisca Toro. Aunque la Comuna 10 ya tenía priorizadas 10 obras en infraestructura deportiva, durante el conversatorio ciudadano en el Correjo Comunal Nueva Granada, donde además fue condecorada por la comunidad, la mandataria se comprometió a mejorar tres escenarios deportivos que beneficiarán a cerca de 19 mil 800 personas del sector. Esa es la idea de poder llegar a todas las comunas, que los caleños sepan que nosotros estamos trabajando también por Cali. De todos los proyectos que tenemos, que estamos haciendo, como en todos los barrios, que es importante que todos tengan acceso, además se solicitaron el arreglo de una cancha en el barrio Panamericano. A través de las escuelas culturales y deportivas para la paz, se han beneficiado a más de 8 mil niños y jóvenes de la Comuna 10 a través de los programas en hábitos de vida saludable que lidera la gobernación del Valle. Ella nunca dice no. Lo bonito de la doctora Dilian Francisca como gobernadora del Valle es que está presente en todas partes del Valle apoyando el deporte.